Hola, ¿cómo están? Nuevamente aquí en la casa de Rosina, empezando a hacer algo que te va a encantar. Y dando las gracias a toda la gente que me ha inscrito en el panel de la casa de Rosina. Muchas bendiciones, muchos consejos, que me cuiden mucho. Sí, sí me cuido y mi familia me cuida exageradamente. Gracias de todos modos. Yo sé que esos abrazos a la distancia a mi me llenan de mucha energía, de mucha energía para dedicártelo a ti, a ti que eres mi alumna, a toda la gente de todo el mundo. Porque alguien me dijo, es que Rosina a nosotros no nos nombra. Es que ¿saben cuántos son? Muchísimos. Y la familia de Rosina, la casa de Rosina, va creciendo muy bonito. Tan bonita como todas ustedes. Pero yo dije, ¿ahora qué les voy a dar de regalo de fin de año? Pensé en invitarlas a una fiesta. Yo sé que están muy lejos y no vienen. enviarles algo, ¿no? También es muy difícil. Pero yo les voy a enseñar ahora, para la fiesta de fin de año, un vestido sin moldes, sin máquina. Y que te lo vas a poner. Y vas a quedar excelente con ese vestido. Porque dicen que hay que estrenar algo rojo, algo con dorado. No sé si sirvan esas consejas. Pero ¿saben qué? Vamos haciéndolas. Vamos haciéndolas para llenarnos de esa energía, de cariño, de amor, de respeto, de fe. De tener fe que el año que entra nos va a ir mucho mejor. Y como alguien dijo, hay que doblar esa hoja que es muy fea, que no nos lleva más que a enfermarnos y escribir, empezar a escribir. En ese libro blanco, que no se ha empezado a poner todas las notas y escribir cosas bonitas. No con esto quiero decir que hay veces que hay cosas muy difíciles. Pero vamos tratando de que se borre de tu mente, de tu camino y que tú disfrutes mucho tus fiestas. Como esto que vamos a hacer. Así es que imagínate, vamos a hacer un vestido de fiesta para que estés toda elegante en donde vayas y en donde estés. Que es sin moldes y sin máquina. Acuérdate, en la casa de Rosina hacemos magia. Vamos haciendo magia. con este bellísimo vestido. Los materiales que vamos a necesitar es una tela roja de licra. Acuérdate, tela roja de licra. Necesitamos tu cinta, tus alfileres, un galón que por ahí encuentres hermoso. En este caso, Rosina, te trajo uno que es doradito, porque te va a quedar este vestido precioso. Tus tijeras y algo bien importante. Tu aguja de coser con tu hilo del mismo tono. Es lo único que necesitas para hacer este bellísimo vestido. que lo vas a lucir muchísimo. Para este vestido tan sencillo, pero tan hermoso y tan mágico, ¿qué medidas vamos a necesitar? Necesitamos dos medidas. Una, el ancho de tu hombro. Este es bien importante. Mírete tu hombro, de donde termina el cuello a donde termina tu hombro. Esa medida la vamos a necesitar. Y otra bien importante, que es de donde nace tu hombro hasta el tobillo. Bueno, yo la puse hasta el tobillo, pero puede ser un poquitito más abajo, porque va a ser un vestido largo de fiesta. Necesitamos una tela de licra. Fíjate bien lo que te voy a explicar. Tú te mides lo que midas del cuello hacia abajo y vas a comprar el doble de tela. Te voy a poner un ejemplo. Si tú mides del cuello, donde pies el hombro, hacia abajo, unos 50, tienes que comprar 3 metros. ¿Sí? No te puedo dar el largo exacto, porque varía dependiendo de cada persona. Acuérdate, es del cuello hacia abajo el doble de tela, porque la vamos a hacer bellísima. Y de ancho necesitamos una tela que tenga 1,40 de ancho. 1,40 de ancho. Fíjate, aquí la tenemos. Debe de ser roja, porque tiene que ser rojo de la suerte. Acuérdate, doble de lo que midas, de cuello al piso. Al piso yo digo, pero tiene que ser al tobillo. Y del galón, de este sí vamos a ocupar de 4 a 4,5 metros de galón para este hermoso vestido. Tu aguja con tu hilo del color. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahorita? Ahorita te voy a decir lo que vamos a hacer. Aquí doble la tela a la mitad de lo largo, el largo que debe de ser de tu cuello hacia el piso. Y a la mitad de lo ancho, que es 1,40, pues son 70 centímetros. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a dividir la tela a la mitad. Nos tienen que salir dos tramos largos, porque es para el frente y la espalda. Y lo vamos a dividir a la mitad. Aquí ya dividí para que me salieran dos tramos. Acuérdate, hay que cortar a lo largo. Eso es todo lo difícil que tiene. Sí llamamos difícil el cortar la tela a la mitad de lo largo. En uno de los tramos que quedó, porque son dos, uno es para un lado y otro es para el otro. Marqué 9 centímetros. Aquí está marcado. Porque esta va a ser nuestra línea del hombro. ¿Qué vamos a hacer para no irnos cosiendo mal? Porque todo lo vamos a hacer a mano. Vamos a marcar una línea con nuestro gis. Acuérdate que tu gis se borra fácilmente. Así es que no te preocupes, no se va a ver. Aquí está una línea, porque sobre esta línea vamos a coser a mano. Porque este vestido, lo bonito de este vestido es que no está hecho con máquina. Está hecho con tus hermosas manos. Aquí estoy hilvanando sobre la línea del hombro. Acuérdate que este vestido no lleva máquina. Con hilo, doble hilo, hilo muy reforzado. Y vamos dándole unas puntaditas de cada lado. Porque uno es para el lado izquierdo y otro es para el lado derecho. Así hasta terminar lo que es el fruncido o el drapeado para el hombro. Aquí ya le cosimos del lado de los hombros. Esta es la medida que debes de tener tú para tu hombro. Acuérdate que te dije, tómate la medida del ancho de tu hombro. Ese es el tamaño, porque con esto estamos haciendo el drapeado. ¿Qué más vamos a hacer? Pues vamos a hacer el escote. No sé a ti cómo te guste el escote. Yo en este caso lo voy a hacer un poquito más abajo de lo normal. Porque va a ser un vestido de fiesta. E igual, en la parte de atrás también le vamos a poner el mismo escote. Y ahorita vamos a empezar a adornar con ese galón hermoso el vestido. En el pliegue ya puse el adorno ayudándome con unos alfileres. Ahora igualmente lo voy a poner del otro lado. Ayudándome con unos alfileres. Aquí lo cortamos. Este es un galón muy bello que tú también, en donde vivas, lo puedes encontrar. Y te va a quedar el vestido más lindo del mundo. Aquí está. Y ahora sí, nuevamente vamos a coser con nuestra aguja de mano. Aquí ya puse el galón en los hombros. Para que veas qué hermoso que era este drapeado hecho a mano. ¿En dónde? En la casa de Rosina. Aquí marqué el escote de la parte de enfrente. ¿Qué hice con el galón? Lo dividí a la mitad, le di una vueltecita y lo voy a pegar aquí. Que queden como unos listones para que te lo puedas amarrar, hacer un lindo moño en la parte de atrás. Pero tenemos que coser costados, frente y lo de atrás. Ahorita lo vas a ver. ¿Ya viste? Fabuloso el vestido. Muy rápido, sin moldes, sin máquina. Porque como algunas me dicen, es que Rosina, yo no tengo máquina. Y estuve pensando, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? Vamos a hacer un vestido de fiesta para estas fiestas. El escote, hasta donde a mí me gusta. Muy sexy, muy bonito. El galón, que lo cocide la parte de en medio. Porque esto es lo que te hace el fleje en donde va el busto. Y mira qué hermoso, también está por la parte de atrás. ¿Viste? Qué fácil es hacer cosas creativas. Cosas que te llenan el alma. Cosas que te hacen soñar. Y cosas que te van a dar mucha suerte. Acuérdate, únicamente le cosigo un poquito a los costados. En la parte de enfrente y en la parte de atrás. Su galón dorado. Acuérdate, está hecho totalmente con aguja e hilo. Esto solamente lo puedes encontrar en la casa de Rosina. Y ¿sabes qué? Para este fin de año, un rojo que te dé mucha alegría, te dé mucha suerte. Y el dorado que te dé mucho dinero. Y nos vemos en la próxima.